Hola que tal amigos míos sean bienvenidos a este su canal con Rodrigo Gallardo en donde vamos a aprender a tocar los seis círculos armónicos en la guitarra recordarán ustedes que apenas recientemente hemos terminado de subir la serie de seis vídeos donde enseñamos a tocar los seis círculos en el ukulele bueno pues en esta ocasión lo vamos a hacer en la guitarra puesto que me lo han estado solicitando en mis diferentes redes sociales así que con muchísimo gusto lo vamos a compartir también quiero agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal hace dos meses estábamos celebrando que llegamos a dos mil cien suscriptores bueno pues para este momento estamos a nada de alcanzar los dos mil setecientos suscriptores así que mil gracias bueno pues vamos a entrar en materia vamos a iniciar con nuestro círculo de do mayor aquí en esta ocasión así como lo hicimos con ukulele no nos vamos a detener en explicaciones de la numeración de los dedos del guitarrista para evitar hacer más extensos estos vídeos aquí en mi canal encontrarán algunos vídeos donde hago ese tipo de explicaciones así que no se preocupen de todos modos todo va a ir apoyado con unas pequeñas imágenes que vamos a ir mostrando en la parte inferior de su pantalla para que de esta manera puedan seguir todo lo que yo estoy explicando hablemos de un poco del círculo de do mayor en realidad los círculos armónicos son una progresión armónica en realidad es una progresión armónica que nosotros vamos cambiando de tonalidades vamos a iniciar primero con esta progresión en la tonalidad de do mayor esta progresión armónica va a tener un acorde mayor dos acordes menores y un acorde con séptima y como ustedes irán viendo a lo largo de estos vídeos lo vamos a ir moviendo en diferentes tonalidades pero en realidad es la misma progresión porque aprendemos los círculos porque los círculos nos van a permitir que nosotros aprendamos diferentes posiciones en la guitarra que ya después vamos a poder combinar libremente para poder tocar canciones para poder tocar lo que nosotros deseemos bueno pues entonces ya sin más preámbulo vamos a iniciar con el círculo de do mayor bueno aquí en el círculo de do mayor nosotros vamos a tener la primera posición que es la siguiente que justamente se llama do mayor su dedo uno lo van a colocar en la cuerda dos en el traste uno dedo dos en la cuerda cuatro en el traste dos y dedo tres en la cuerda cinco en el traste tres y este es nuestro acorde de do mayor tal como se muestra en sus pantallas dedo uno cuerda dos traste uno dedo dos cuerda cuatro traste dos y dedo tres cuerdas cinco traste tres y este acorde lo vamos a rasgar de la quinta cuerda hacia abajo en este momento yo estoy grabando lo con una guitarra tejana de cuerdas de metal estoy utilizando plumilla pero lo pueden hacer en cualquier tipo de guitarra ya sea acústica o eléctrica acústica de cuerdas de nylon acústica de cuerdas de metal o guitarra eléctrica es indistinto este entonces es nuestro primer acorde que es do mayor procura tocar bien de frente para que no se escuchen cosas de este tipo que muy probablemente si eres principiante al principio te puede sonar así pero tú obligate a que cada acorde a que cada cuerda suene muy limpiecita ok bueno ahora vamos con nuestro siguiente acorde partimos de do mayor que es este acorde que es lo único que vamos a hacer lo único que vamos a hacer es bajar nuestro dedo tres a la cuerda tres en el traste dos y los otros dos dedos se mantienen quedaría de esta manera sólo movemos el dedo tres a la cuerda tres en el traste dos si tenemos que reacomodar un poquito los dedos para darle espacio a que entre bien el dedo tres pero en general ustedes lo único que van a tener que hacer es este pequeño movimiento y este acorde se llama la menor y de la misma manera se te muestra en tu pantalla y recuerda este también lo vamos a rasgar de la quinta cuerda hacia abajo y esto es la menor recapitulemos do mayor la menor muy bien para nuestro siguiente acorde nosotros vamos a hacer lo siguiente vas a colocar el dedo uno en la cuerda uno en la cuerda uno en el traste uno dedo dos en la cuerda tres en el traste dos y tu dedo tres en la cuerda dos en el traste tres y queda de esta manera dedo uno cuerda uno traste uno dedo dos cuerda tres traste dos y dedo tres cuerda dos traste tres también aquí si se te llegara a complicar colocar el dedo tres puedes utilizar el cuatro en sustitución del tres aquí en la pantalla yo te estoy mostrando con el dedo tres pero también si tú decides utilizar el cuatro está perfecto de hecho a mí me gusta más utilizar el cuatro que utilizar el tres pero ahí sí ya te lo dejo a tu consideración este acorde se llama re menor y lo vamos a rasgar de la cuarta cuerda hacia abajo a continuación vamos a proceder al último acorde de este círculo que se llama sol siete en este caso el dedo uno se va a mantener en donde estaba es decir en la cuerda uno traste uno el dedo dos va a la cuerda cinco en el traste dos y el dedo tres va a la cuerda seis en el traste tres y queda de esta manera de esta manera correcto aquí es muy importante mencionar que cuando ustedes van a ir de un acorde a otro procuren hacer la menor cantidad de movimientos necesarios si venimos del re menor y vamos a ir a sol siete no movemos el dedo uno absolutamente para nada ok y estos son nuestros cuatro acordes vamos a recapitular los cuatro acordes este primer acorde se llama do mayor siguiente acorde la menor tercer acorde re menor y cuarto acorde sol siete al ser esto una progresión circular vamos a ir del último acorde al primero pero quiero que observen algo muy importante aquí que realmente la posición de sol siete se parece demasiado a la posición de do mayor que es lo único que hay que hacer el dedo uno va a subir una cuerda y los otros dos dedos van a bajar una cuerda cada uno quedaría de esta manera estamos aquí subimos este y bajamos estos dos evidentemente con la práctica ustedes lo van a poder hacer sin mayor esfuerzo al principio recuerden es muy importante hacerlo muy despacio entre más lento mejor ok no es necesario hacerlo rápido entre más lento mejor porque así tu cuerpo va a entender qué movimientos tiene que hacer a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio este ejercicio te sugiero que lo hagas una vez que ya hayas entendido bien los acordes y que sientas que tienen la fuerza suficiente para que todas las cuerdas suenen claras vamos a contar cuatro tiempos en el tiempo uno vamos a rasguear en el tiempo dos no vamos a hacer nada no movemos ni una pestaña en el dedo tres y el y perdón en el tiempo tres y en el tiempo cuatro nosotros ya vamos a ir cambiándonos a nuestro siguiente acorde para que nuevamente cuando yo diga uno ya estemos en nuestro siguiente acorde ya estemos rasgueando ahí sería de esta manera 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ok 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 es muy importante que no cambies hasta que sea el tiempo el tiempo 3 no cambies ni a la mitad del 1 ni en el 2 ni la mitad del 2 no hasta que se diga 3 ok muy bien este ejercicio no tienes que practicar mucho 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 para que lo puedas dominar una vez que ya te salió ese ejercicio vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a contar igual cuatro tiempos pero ahora en lugar de solamente rasgar en el tiempo 1 vamos a rasgar en los tiempos 1 y 3 ahora ya nada más vas a tener el tiempo 4 para cambiar a tu siguiente acorde sería de esta manera 3 y 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y ya vamos a proceder ahora agregarle un ritmo a este círculo vamos a agregarle el ritmo de bolero es muy importante mencionar que no es necesario que tú vayas ejecutando cada uno de estos ejercicios a 100 tal cual lo estamos presentando en este vídeo estos vídeos los tenemos que grabar relativamente rápido para no hacerlos tan cansados pero tú dedícale el tiempo suficiente a cada uno de los ejercicios ok vamos a agregarle entonces el ritmo de bolero no voy a explicar cómo se ejecuta el ritmo de bolero en este vídeo te voy a compartir un link en donde lo podrás encontrar y así de esta manera tú puedas ensayarlo independientemente de este vídeo como es este ritmo lo digo muy rápidamente es abajo arriba abajo abajo son cuatro rasgos los que tenemos que hacer entonces en esta ocasión ya no vamos a tener tiempos para cambiar ok entonces hazlo muy lento y posteriormente le empiezas a agregar un poquito más de velocidad ok 3 y 4 abajo arriba abajo 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 arriba abajo 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 arriba abajo 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 arriba abajo 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 arriba abajo 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 y ya vamos a hacerlo un poquitito más rápido y y i no y y y sí i Bueno pues de esta manera hemos aprendido ya nuestro primer círculo que es el círculo de do mayor También en la descripción de este video te voy a dejar una canción En la cual tú vas a poder aplicar este ritmo y este círculo que acabamos de aprender La canción se llama el reloj Te dejo el link aquí en la descripción del video Ve a verlo una vez que ya te hayas aprendido tu círculo de do mayor Y verás como lo podrás aplicar Este es un video un poco más antaño que tengo aquí en mi canal Pero que sigue siendo muy útil para todos los principiantes Muchas gracias No olviden suscribirse a mi canal Y los veo en el siguiente video para aprender el siguiente círculo Muchas gracias y continúa practicando que tú puedes